Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de la extinta presidenta de la Cruz Roja Dominicana, doctora Ligia Leroux de Ramírez, la institución honró su vida humanitaria, debilizando su retrato en la filial 89 en el sector La Pulla de Arroyo Hondo, la cual formó y dirigió hasta el momento de su muerte. Al develar el retrato frente a decenas de voluntarios de la filial y familiares de Leroux de Ramírez, el presidente de la Cruz Roja Dominicana, doctor Miguel Sanz Flores, resaltó los valores y su entrega en favor de los más vulnerables del país. Bismarck Morales, presidente de la filial en la que se develó el retrato, y Lucrecia Rosario, administradora del Banco de Sangre de la sede de Cruz Roja, resaltaron el seguimiento, apoyo y confianza que siempre depositó la doctora Leroux en los colaboradores. Su hija, Ligia Leroux, agradeció en nombre de la familia el gesto de las autoridades de la Cruz Roja, así como el lugar especial en que la institución y los voluntarios guardan la memoria de su madre.